Novia de Cristiano Ronaldo luce tremendo cuerpazo Georgina Rodríguez, novia del multicampeón futbolista Cristiano Ronaldo, subió una foto a Instagram donde se le puede ver muy acaramelada al lado del crack portugués En la foto, la pareja pose en prendas de playa sobre yate con el sol a todo lo que da La joven describe la foto con la frase que bien sienta un abrazo caliente cuando tienes frío La publicación ya cuenta con más de un millón y medio de me gusta y cientos de comentarios Continúa leyendo, el bikini de Dua Lipa que no deja de atraer Lique Scully Jenner se quita el maquillaje y parece otra persona modelo brasileña con pierna biónica Enamoran redes sociales precalifica tu crédito PYME Desde $100,000 hasta $5,000 Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!